Te escribo estas letras Con el lobo de este cuento Inesuficiente invierno Ni tierra suficiente Para enterrar tu ego y tu poder Ya para siempre Me pides un respeto Que siempre me negaste Sembrando tormentas Hoy recoges tempestades Lágrimas de vida Hoy mojan mi rostro Paren la feliza Y los platos rotos Se cerró la herida Se abrieron mis ojos La luz de un nuevo día Se lleva a los desfocos El destino es puñetero O esta vida que es muy chunga Mientras yo remondo el vuelo Tú tienes un pie en la tumba No te arrepientes ahora Ni te arrepentirás nunca Ni te quedas ahí pamao Boquiabierto y de piedra Parece que no te sienta Muy bien tu propia mierda La misma que escurrías Para taparme la boca En mierda se convierte Lo que con tus manos tocas Lágrimas de vida Hoy mojan mi rostro Barren la ceniza Y los brazos mortos Se cerró la herida Se abrieron mis ojos La luz de un nuevo día Se lleva a los despojos No es sencillo mantenerse en pie sobre la cuerda floja Has perdido el equilibrio entre otras muchas cosas Te saliste del camino Se te ha ido de las manos Ya empezaron a caer Lágrimas de vida Hoy mojan mi rostro Barren la ceniza Y los brazos mortos Se cerró la herida Se abrieron mis ojos La luz de un nuevo día Se lleva a los despojos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.